¿Qué tal? Un gusto que me acompañen a una emisión más de noticias LPG vía Facebook Live. Soy Ana Vilma Markelli desde la sala de redacción de la prensa gráfica. Estas son las noticias más importantes para este jueves santo. Los representantes de la Mesa Nacional de Transporte garantizaron este jueves que todo el personal que labora en el sistema de salud de El Salvador puede abordar sin restricciones las diferentes rutas de buses. Las declaraciones surgieron debido a denuncias ciudadanas en las cuales alegaban que ciertas rutas de buses no permitían subir a personal de salud. En la conferencia, el ministro de Obras Públicas, Romeo Herrera, reconoció que solo se ha efectuado el pago del subsidio correspondiente a enero y febrero a algunos transportistas. La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia ordenó crear un plan de repatriación de ciudadanos que se encuentren fuera del país y que no hayan podido regresar debido al cierre del aeropuerto internacional. Por el momento, el aeropuerto se encuentra solo en disponibilidad para vuelos de carga o humanitarios debido a la emergencia por COVID-19 desde el pasado 17 de marzo. En la orden se señala que las medidas que se adopten deben incluir mecanismos consulares, diplomáticos o humanitarios para aquellos salvadoreños que se encuentren en una situación de vulnerabilidad en un país extranjero. El gobierno tiene dos peticiones concretas que presentará la Asamblea Legislativa. Entre ellas se encuentra la aprobación de la prórroga de declaratoria por emergencia nacional y también del Estado de excepción. El asesor jurídico de la presidencia, Javier Argueta, anunció que ya tienen listas las solicitudes. Esto debido a que los dos decretos legislativos pierden vigencia el lunes próximo. El presidente de la República, Nayib Bukele, ha aprobado diferentes disposiciones ante la emergencia por el COVID-19. El último fue ampliar por 15 días más el periodo de cuarentena. Y los hispanos son una de las comunidades más afectadas negativamente por el coronavirus, así lo indicó el alcalde de Nueva York, Bill de Blasio. Condados como Queens han registrado el mayor número de casos fatales desde que se inició la pandemia. Según cifras oficiales, de las más de 6.200 muertes registradas por coronavirus en este Estado norteamericano, por lo menos 4.009 se dieron en la metrópolis de la ciudad neoyorquina. También se registra que más de 33 trabajadores del transporte público en este Estado han muerto por el COVID-19. Gracias por haber estado con nosotros en una emisión más de Noticias LPG. Y por favor, quédese en casa. La protección hacia usted y su familia es primero. Os espero mañana para compartirles más información. Hasta luego.